La presentadora protagonizó un momento de lo más divertido durante su participación en el concurso de Antena 3, dejando a todos con la boca abierta al ver sus movimientos. Rocío Madrid se batió este martes en duelo con Adriana Avenia en la pista musical de Pasapalabra. Las invitadas al concurso de Antena 3 tenían que adivinar una canción del año 2006 y Roberto Leal comenzó dándoles como pista unos segundos de la melodía. —¡Me la sé! ¡Me la sé! —gritó Rocío Madrid nada más escuchar la música. —¡Espérate, que tiene el turno ella! —dijo el presentador de Antena 3, dándole paso a Avenia, quien había apretado primero el pulsador. —Pues es que no sé por qué le he dado porque realmente no tengo ni idea, pero voy a decir cualquiera. —¡Esto es Omar Montes! —dijo entre risas. —Año 2006. Igual Omar Montes aún no había tocado —comentó Roberto. Rocío Madrid da en el clavo. Tras no haber acertado a Avenia la canción, el presentador de Pasapalabra dijo que había rebote, por lo que le otorgó el turno de respuesta a Rocío Madrid. Inmediatamente, ésta comenzó a tararear una canción en inglés, inventándose por completo la letra, aunque no dudó en echarle morro al asunto. —¡Como sea esa! —señaló Avenia, quien estaba alucinando. —La melodía y la letra, como comprenderéis no —dijo Rocío Madrid. —Sin embargo, Roberto Leal apuntó que había acertado algunas de las palabras, por lo que dio por válida la respuesta. —Se trataba nada más y nada menos que de una canción de Nelly Furtado, al ver que había acertado, Rocío se puso en pie y no dudó en deleitar a los allí presentes y a los espectadores con un baile de lo más sensual. —Un momento que puso a tono a Roberto Leal, quien logró que la entrega de este martes de Pasapalabra registrara un excelente 22,4% de cuota de pantalla y 2. —818.000 seguidores